Yo nací en un país calidad mucha, yo nací en Guatemala, nací en un país donde dicen hola vos, que onda vos, que tal vos, como te va vos, así es va vos, donde al niño le decimos isto, le decimos huiro, le decimos patojo, ah patojo es la granja, perdón mucha, nací en este país donde el turista mucha este llega y ya no quiere regresar porque se enamoran de este país ma, que se enculó del país va. Por sus bellezas, por las montañas, por todo lo bonito que hay en este país muchachos, ese es mi bella Guatemala, somos hombres de maíz muchachos, chambeadores, trabajadores, lamentablemente entran unos presidentes culeros, corruptos de miércoles va, donde entran esos pisados, comelón de dinero, pero legal, legal muchachos, el país no tiene la culpa, el país no deja de ser bonito por esos cerotes, Guatemala muchachos. 502, la mera tos con flema, y si, hay muchos que se han olvidado de su país, han emigrado en otros lugares, no estoy en contra de eso, que bonito que ustedes se hayan ido ahí muchachos, pero, ojalá que un día salieron del pueblo, pero el pueblo ojalá que nunca salió de ustedes, así que si vos sos orgulloso, comparte este video, comenta allí de que departamento sos, me gustaría saber va, yo te saludo desde Huehuetenago, sos de Guatemala, o que.